Se puede intentar hacer canciones El hombre ha hecho tanto por el arte Se puede intentar romper paredes Se puede llegar a ser gigante Y no llegué a prenderte a amar Lo que quisiera yo no pude Cruzé tus labios con mi boca Y te entregué mi cuerpo Y cansada me detengo y pienso Si esto es lo que merecemos Hoy ya me voy amor Y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré Porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz Porque solo pensé en ti Que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Hoy debo decirte adiós Sé que pude quedarme más tiempo Pero algo me dijo que era tarde Y que aunque usara yo mi empeño El final ya era inevitable Y duele porque fuiste todo lo que deseé un día Pero si no hay amor Sé que el deseo ya no estaría Sufriendo por todo el recuerdo Viviendo de remordimientos Hoy ya me voy amor Y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré Porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz Porque solo pensé en ti Que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Me duele que te dejo Con la pena y el dolor Soñando que estés bien Y que veas de tu vida lo mejor Como conmigo Como conmigo Como conmigo Hoy ya me voy amor Y desearé Que tengas un buen viaje Y no lloraré Porque sé bien Que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz Porque solo pensé en ti Que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Y hoy debo decir adiós Hoy debo decir adiós Hoy debo decir adiós Hoy debo decir adiós